Es la puesta del sol, ya del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán. De algo, para estar, estar. Los pedales que borran sonidos de ayer, y a cada hora de la vino para sentar, que ya pasó, uno más, uno más. Y el reloj de atrás, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, salvados, soberos, pasados, amantes, sentantes, y alguno de otros. Y el reloj de atrás, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás.